¿Cómo están amigos? Yo soy el abogado Erwin Díaz Solís desde la ciudad de Miami, Florida y los invito al programa Conversando con tu Abogado. Como todas las semanas, temas de inmigración. Esta semana vamos a hablar sobre las visas de no inmigrante, visa de estudiante, visas de trabajo, visas para inversionista, visas para ejecutivos o gerentes. No te lo pierdas. Nos vemos en Conversando con tu Abogado. ¡Gracias!